La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos, ahora es Jueves, Jueves Eucarístico y Sacerdotal. En este día vamos a reflexionar el Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. En este día jueves, en que todos somos invitados a participar de la Eucaristía y conmemorar el único sacrificio del Señor, en este día el Evangelio toca un aspecto muy importante, propio del Mesías, propio del Enviado de Dios. traen a Jesús a un paralítico que sufría mucho. El texto del Evangelio no lo toma completamente, pero bien sabemos que se trata de aquel hombre a quien sus amigos le bajaron por el techo, que abrieron un boquete en el techo y bajaron al enfermo y lo pusieron frente a Jesús. Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, le dice al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan todos tus pecados. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de rescatar y tomar mucho en cuenta. Aquellos hombres tenían fe en Jesús. Aquellos hombres presentaron a este pobre paralítico ante Él y lo presentan para que el Señor manifieste su misericordia para con Él. Qué bonito sería que nosotros, pueblo de Dios, nosotros, pueblo salvadoreño, hagamos eso también con el que está paralítico. Y cuando digo paralítico no solamente me refiero con el que no puede caminar o no puede moverse, sino con aquel que está paralítico en la fe. Aquel que ni para allá ni para acá. Aquel que está helado, que está inerte, aquel que no sabe de Dios. Nosotros somos llamados por Dios a llevar a los paralíticos a Él, a los paralíticos en la fe, a los que no creen, a los que dudan, a los que no confían. Nosotros somos llamados por Dios para presentarlos ante Él. Qué hermoso lo que se logra cuando se hace todo en comunión. Estos hombres buscaban la salud física de este paralítico, pero sale este paralítico con un premio mucho mayor. Logra algo que no buscaba quizás. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Qué paz, qué alivio, qué bien se siente el perdón de Dios. Llevemos entonces, hermanos, a nuestros hermanos a Dios. Seamos luz, seamos camino, seamos verdaderamente samaritanos con el otro. No seamos piedra de tropiezo, no seamos nosotros motivo de escándalo, sino más bien seamos amigos, seamos hermanos. Oremos los unos por los otros. Qué valor, qué precio más hermoso el que tiene el orar por el otro. Ya deja de criticar, ya deja de señalar. Mejor ora, mejor encomienda a tu hermano a Dios. Que el cristiano ora, no critica, no señala. El cristiano no desea el mal, el cristiano ora. Ora entonces, para que Dios escuche tus súplicas y de esa manera todos alcancemos el perdón de Dios. Que Él te ayude y te bendiga siempre. La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna La meditación del Evangelio del Evangelio del Evangelio del Evangelio del Evangelio